no vale vamos a hacer la predicción del mundial de 2023 de verdad estar donde yo junto con charly nator vamos a estar casteando lo el viernes 11 hora set vale si os metéis en la página que dejo abajo en la descripción para tener la hora vuestra el día que empieza que supongo sino también el 24 para vosotros y la hora vale la tendría aquí así que si os queréis pasar con nosotros pues agradecería mucho vamos a hacer las predicciones de todos los equipos también os recuerdo que nosotros no somos oficiales vale ni charly ni yo pero como tengo agregado a los jugadores podemos pasar los partidos como 40 o 50 segundos antes del oficial valente de la página oficial estaremos también nosotros justo en el momento diciendo también las preguntas y las respuestas a las preguntas para conseguir obviamente todo esto vale porque no lo he enseñado pero todo esto se puede ganar 100 monedas eres rico puedes conseguirlo puedes conseguir un montón de start drops 100 fichas más start drops más oro que te forra vaya con 100 ya te forras de verdad también otro start drop que te va a dar también 50 de oro que te forras también más blindes por aquí y esto es el primer día vale la reacción de un murciélago parecido un poco de mortis no espero que no lo metan hiper carga mortis o si no ya me da algo vale y luego seguiremos viendo aquí ya tenemos aquí otro un pin de de nita aquí tenemos un pin que está bastante guapo las cosas como son si está animado mejor aún 2500 y por último una hiper carga gratis es decir si tenéis para cargas para conseguir todavía os va a venir muy bien que os queda una no la compré y amigos no la compré y esperar un poquito que os toca aquí con 3000 puntos que vamos a estar votando aquí todo hombre no sea ansia coño sea ansia así que vamos a predecir hemos está viendo aquí un poquito las presa la screen de del equipo va a ser sólo el día 1 vale el día 2 y 3 pues cuando vayan saliendo pues también lo estaremos viendo aquí y entre luminos city y revenant acabo de ver un screen de revenant donde se ha papeado entero a sk y luminos y tipo no lo he visto tampoco están tan 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 fuerte no lo he visto tan tan fuerte los mapas vale eso es importante también son las stop dueling beatles y dry season se van a un quinto set de calle pero yo voy a votar a la revela puede ser que me la juegue puede ser que me la juegue pero voy a votar a revenant aquí entre berlín city club que son los chinos vale y luminos y gaming bloque ya sabemos cuáles son que son los de n a los mapas son field goal que es ballon brawl safe zone golden gals vale 6 zonas atraco golden gals eso es el noqueo el equipo de berlín city es muy bueno en en atraco y noqueo luego seguirían a split que es un mapa por un poquito más cerrado no lo he visto jugar del todo bien ahí y después harromine yo creo que berlín se la pueda llevar es que berlín o sea los chinos son bastante bastante fuertes voy a votar voy a dar voto de confianza berlín berlín city city club se lo voy a dar entre revenant y berlín city club llevar aquí los mapas ring of fire double source out in the open pues son mapas abiertos a cabo un cañón y super beats está complicado está complicado porque veces es muy bueno en riem of esa en 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 noqueo y en gozo no se le da mal tío pero double source no he visto cómo ha jugado revenant todavía yo creo que puede pasar en revenant yo creo que votaría revenant es decir revenant lo veo bastante bien revenant como primero y berlín city club como segundo yo creo que dominante va a pegar batacazo vale sal del grupo a entre drive y navi hemos estado viendo mucho nadie durante todo el año drive pues bueno lo hemos visto un poquito menos pero a ver los mapas si tiene estar doble source que algún cañón de link beatles y super beats cabo un cañón se le da muy bien a navi si tiene estar se le va mejor a drive double source se le da mejor a nadie bueno está ahí yo creo que esto se pueden incluso un 31 un 4 o sea un 32 voy a votar por traife voy a votar por traife porque tiene más experiencia en presencial aunque angel boy está muy fuerte ahora entre tres y totem voy a votar a totem confío en ellos vale da igual los mapas que hayan confío en ellos estos ya votas por corazón pero la verdad que en la screen se está un poquito un poquito me tienen field goal split harromaine golden galtz y hot potato en balón arrasan en split puede que le cueste un poquito en harromaine arrasan también con dalgal si hot potato hot potato se le da bastante bien yo voy a votar por totem y entre nadie y totem vota la vieja confiable no totem yo creo que nadie no va a pasar pero ojalá me equivoque de verdad ojalá me equivoque este va a ser mi votación del día 1 veremos ver los siguientes días porque ya serán grupo c y grupo d y bueno pues tenemos aquí también como digo abajo la descripción en tweets estaremos comentando las partidas y espero que me deis el apoyo que me estés dando estos días con la screen que se agradece un minuto sea bueno a 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